Y luego sale, significa pon el ejemplo, pon el ejemplo, mira quien pusiste en Nuevo León Xochitl, no vas a tener ni un apoyo porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Una rata que ha desviado dinero a 15 países, no lo dice Samuel, ni la UIF de Nuevo León, lo dice la autoridad federal.